No me importa cuánto tiempo pase ya Tengo un claro que eres tú aquí en la buena realidad Un mensaje bastará para sentir que aquí estás Esos kilómetros ya no son un obstáculo en mi vida Nunca más, siempre tú y yo Que nadie nos diga que no A pesar de la distancia y aunque pasen tantos años Tú seguirás viviendo por siempre porque te amo En la mente y corazón de este loco enamorado Porque sé cómo me esperas y veo que no has fallado A la promesa que tenemos, a la promesa de amor Eres esa personita que robó mi corazón Y hoy en día solo quiero que te conectes a diario Porque si tú no lo haces te extrañaré demasiado Eres esa pieza importante de mi ser A pesar de la distancia yo nunca te olvidaré Y tampoco tengo ojos para ver a alguien más Tú sabes muy bien que solo quiero tu mirar Y tu forma tan coqueta de decirme que me amas Yo no dejo de pensarte cada día de la semana Y aunque no te tengas cerca eso no me impide amarte Me encanta que responda a los mensajes al instante Si encuentro tentaciones en la vida no te engaño Porque eres lo que quiero para estar bastantes años Para estar bastantes años debemos estar unidos Amándonos a tiempo recordando lo vivido No me importa cuánto tiempo pase ya Tengo muy claro que eres tú a quien amo en realidad No me importa que eres tú a quien amo en realidad No me importa que eres tú a quien amo en realidad Entre tú y yo podemos lograrlo todo y más Siempre juntos al final Sé que estamos separados pero nunca distanciados Lo noto en tu mirada y tu risa cuando hablamos Aún tienes el carisma que siempre me enamoró El amor que estoy sintiendo para nada se extinguió Y nuestros corazones enlazados forman uno Con todo aquel amor venceremos al orgullo Y esas noches tristes que no te puedo abrazar Son solo un motivo por el cual debo luchar Batallar hasta el final porque eres mi princesa Eres esa niña que ronda por mi cabeza Y nunca saldrás te vi porque eres esa pieza Que es muy importante que provoca que la quiera Más allá de las fronteras las estrellas y del mundo Y si te pasa algo pierdo la vida en segundos Una vida ya no es vida si no te tengo a mi lado Lo bueno de todo esto es que no te ha pasado algo Entiendo que te quiero que siempre seré tu escudo Ese caballero que se hará tu chico rudo Con tal de defenderte no lo olvides dulce niña Eres el motor que mantiene mi alegría No importa cuanto tiempo pase ya Tengo muy claro que eres tú a quien amo en realidad Un mensaje bastará para sentir que aquí estás Esos kilómetros ya no son un obstáculo en mi vida Nunca más siento siempre tú y yo Que nadie nos diga que no quiero al fin Entregar mis sentimientos y así al despertar Verte a ti envuelta en mis brazos hoy Creo que entre tú y yo Creo que entre tú y yo Podemos lograrlo todo y más Siempre juntos al final Ok Lesión MC Bastián Cortés Ecuador y Chile Una vez más Alfonso Resesta en el beat Porque a pesar de la distancia Me voy a seguir amando Alfonso Resesta en el beat Hoy en el beat Nos vemos en el beat Nos vemos en el beat Gracias.